Bueno, ya que inicié la base de datos, después de que me pidió que la reiniciara, y chequen aquí, que ya viene mi primer formulario que se carga automáticamente, esto nosotros lo podemos quitar, esto desde las opciones que venían ahí, quitamos todos estos objetos, si uno quiere, pero bueno, es bueno dejarlo mientras uno no está seguro que ya la base de datos quedó completa, entonces voy a dejarlo ahí. Lo que quería mostrarles es esto, que cuando marcamos la opción de formularios superpuestos, esto es lo que logramos. Bueno, entonces ahí ya tenemos ese diseño, y con eso estaríamos concluyendo la parte de lo que son los formularios, todos los formularios. Y vamos a trabajar en lo que son los informes, en este video. Entonces dice que vamos a crear un informe de la tabla de clientes. Este está muy básico, entonces bueno, voy a cerrar esto. De la tabla de clientes, vamos a crear un informe, asistente para informe de la tabla de clientes, todos los datos, y aquí es como los queremos ver. Entonces, desea algún nivel de agrupamiento. Los podemos agrupar por edad, por las personas que viven en la misma dirección, las que tengan el mismo nombre. Bueno, en este caso pues voy así. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Bueno, yo prefiero ordenarlo por nombre, ascendente, y cómo lo vamos a mostrar. Si uno a la vez, muchos a la vez, o etcétera, etcétera. En este caso yo le voy a decir que va justificado, tabular, para que me permita varios datos en una misma hoja. Y esto dice que debería llamarse informe de clientes. Ok, esto ya es lo que saldría en papel, ¿verdad? Entonces igual, aquí voy a pasarme a vista diseño. Y en este informe voy a aprovechar que ya aquí en esta tabla pues tengo un logo. Y esto también me lo voy a llevar, copiar. Vamos a pegar por aquí. Si queremos agrarnos tinta, entonces le quitamos el color de relleno. Ponemos en blanco y le cambiamos esta letra para que no se vea ahí rara. Y pues ahí tenemos ya nuestro informe. Esto sería el encabezado y estos serían los datos que se van a presentar. Igual esto podemos cambiarlo nosotros el orden. Si queremos que primero vaya la cédula, entonces la cédula. Luego el nombre, la dirección, la edad, el teléfono, el correo, como lo que queramos presentar. Estos son dos campos que se incluyen automáticamente en el informe. Esto lo que va a hacer es calcular la hora actual. Y esto me va a decir que el número de páginas hay. Es importante que estos campos no queden aquí. Porque son espacios que luego ya va a dejar. Lo que quiero decir con esto es esto. Voy en diseño. Vista preliminar. Ven, deja este espacio aquí. Aquí está en diseño. Es para ahorrar nuestro espacio. Y pues ya ahí tenemos el primer informe hecho de clientes. ¿Desea guardar los cambios? Sí. Entonces, por ejemplo, si en el formulario de aquí queremos imprimir eso. Imprimir un informe de clientes. Entonces, agregamos un botón. Operaciones con formularios. Abrir un formulario. Perdón. Con informes. Abrir un informe. El informe de clientes. Y ya está. Ahí le ponemos el dibujillo y todo lo que habíamos hecho antes. Y ya con eso podemos lanzar ese informe. Entonces, lo ejecuto. Esto ya está para imprimir. Esto sería lo que se imprime, ¿verdad? También podría ser mandar ese informe a imprimir directamente de aquí sin tener que verlo. Muy bien. Vamos a ver. Entonces ya tenemos nuestro primer informe. Dice crear un informe de la tabla películas agrupadas por categoría. Entonces, crear un informe de la tabla películas. Queremos el código, el nombre, la imagen, el precio. Recuerden que estos datos son parte de la imagen. Y dice que va agrupada por categoría. Siguiente. Y ordenada por nombre. Opciones de resumen. Esto es cuando hay números. Entonces, ella me dice, por ejemplo, aquí tenemos un campo que es número, que es el precio. Si usted quiere determinar la suma de eso, el promedio, el monto. Muy bien, yo ahorita no quiero nada de eso. Entonces, eso es en resumen. Siguiente. Como lo quiere, en bloques, en pasos. Por ejemplo, yo lo voy a hacer así en bloque. Vertical, horizontal. Finalizar. Entonces, aquí tenemos las películas infantiles. Tenemos dos películas de comedia. Entonces, le aplico la misma dosis, ¿verdad? Para que se vea menos feo. En este caso, pues, tengo que dejar el espacio para la imagen y por eso se ve así. Que podría cambiar este y ya se. Muy bien, portada de la peli. Esto es el precio. Y la portada pasa aquí. Entonces, hacerla un poco más pequeñita para economizar un poco más de papel. Esto lo había hecho de color blanco en el anterior. Entonces, relleno blanco. Estas letras las hice negras. Y ya está. Clic derecho. Ok. Diseño. Ver en vista preliminar. Y ahí tenemos un reporte de películas agrupadas por categoría. Un buen ítem, un buen detalle. Y sería como agregar una línea en cada categoría. Entonces, de diseño, de línea. Ok. Pues, chequen que aquí en comedia hay dos que son de la misma categoría. Llegar, guardar los cambios. Bueno, esto se me fue como informe de películas. Ok. Entonces, cambiar nombre. Informe de películas. Ok. Películas, vista diseño. Y aquí también lo ejecutamos con un botoncillo. Operaciones con informe. Imprimir un informe. Podría ser, o sea, mandarlo directamente a imprimir. Siguiente. ¿Cuál informe? El informe de películas. Voy a checarlo ahí. Ahí lo manda directamente a la impresora. Bueno, aquí voy a cancelar. Si no lo imprimo. Pero chequen ahí lo que se imprimiría. Muy bien. Vamos a ver. Nos falta el último. Dice, creo un informe de consulta 6 factura. Tipo de factura. Con datos del cliente para el encabezado. Y los detalles en la compra. Muy bien. Entonces, chequen este informe. Porque en este informe vamos a involucrar dos tablas para poder hacerlo. En base a la consulta 6. Entonces, habíamos hecho una consulta que era consulta 6 factura. Entonces, vamos a crear. En base a la consulta 6 factura. Ocupamos el código. El código del cliente. El nombre del cliente. La película. La categoría. El nombre. El precio. El vendedor. El nombre del vendedor. Y el monto que era un campo calculado. Dice que el nivel de agrupamiento va a ser código cliente. Bueno, en este caso no le voy a poner ningún nivel de agrupamiento. Siguiente. Puede ordenar los registros. Podemos agregar por número de factura. Tabular. Y ya está. Bien, aquí tenemos un desorden que tenemos que comenzar a ordenar. Entonces, vista y diseño. Dice que en la parte del encabezado tienen que ir los datos que son de la persona. Entonces, el código del cliente tiene que ir aquí. Junto con el nombre del cliente. Y que más tenemos del cliente. Nada más, yo creo. Muy bien. La factura, como solo vamos a tenerlo una vez. Porque en buena teoría lo que yo quiero es ver que le facturea a ese cliente. Entonces, vale. La factura podemos dejar aquí. El código de película. El código de película no lo voy a ocupar en realidad. La categoría, sí. El nombre de la película, sí. El precio de la película, lo que costó, sí. El vendedor, el código del vendedor, no lo voy a ocupar. El nombre del vendedor, sí. Y al final, cuántos sumaron esos. Voy a borrarle todo esto. Mientras sean etiquetas, no hay problema en cambiarle el nombre. Lo que sí no podemos modificar son estos, que son los campos que tenemos directamente en nuestra base de datos. Y bueno, ahí está. Ok. Vamos a ir a clientes para traerme estos datos de aquí. Copiar. Pegar. Esto va en negro, ya lo habíamos conversado antes. Y esto lo habíamos dejado en blanco. Y ya estaríamos con este reporte. Este no lo voy a ejecutar porque este informe requiere parámetros. Pero bueno. Chequen ahí a Ana Rojas. Compró estas dos películas. Entonces, con la factura uno, la era el hielo. Compró esta, a este precio. Entonces paga tanto. Ok. Ahí también, mira, ha sido bueno como agregar la cantidad. Como agregar la cantidad y para saber cuánto era. Al menos ahí ya lo está calculando. Continuamos. Continuamos. Eso ya tendríamos aquí. Dice, finalmente crear un macro que abra el informe de factura filtrando la consulta de factura. Trabaje con el campo cliente del formulario ventas. Guarde con el nombre. Ok. Muy bien. ¿Qué es lo que me dice todo eso? Que esto es un histórico de ventas por cliente. Pero ¿de dónde sale el cliente? O sea, si yo lo ejecuto, ella ejecuta el primer cliente de mi base de datos. Que es Ana. Pero hay otra gente que también compraron películas. ¿Cierto? Entonces, lo que ella me está diciendo es. Que dependiendo del cliente que yo tenga seleccionado así. Que me cargue el histórico de esa persona. Ok. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que construir un macro. Entonces, vamos a crear un macro. Este macro, ¿qué es lo que hace? Abre un informe. El nombre del informe, ¿cuál es? Aquí, miren. El nombre del informe es. Este. Consulta factura 6. No debe llamarse así. Debe obtener otro nombre. Muy bien. Voy a borrar esto aquí, por aquí. Voy a decirle que se va a ver en vista preliminar. O sea, ya en vista de impresión. Y. ¿Cómo lo vamos a filtrar? Bueno. Lo vamos a filtrar usando la consulta factura 6. 6. Consulta. Factura. Donde. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde el código? De esta. De aquí. Vamos a ver si lo. Podemos sacar. ¿Dónde? Ok. Recuerden que este informe fue hecho en base a esta consulta. Entonces, abra este informe en vista de impresión. Ese informe, vamos a filtrar la consulta. Porque el informe está hecho en base a la consulta. Entonces, vamos a filtrar esa consulta. Esa consulta específicamente en el campo código de cliente, tiene que ser igual a formularios, específicamente el formulario de clientes. Específicamente queremos el campo que se llama, cédula. Ok. Chequen esto. Este es un detalle ahí. Queremos abrir el informe que se llama consulta 6. Ok. La vista, la que ustedes quieran. Yo le puse vista preliminar, que es vista de impresión. Como este informe estaba hecho en base a esta consulta, yo le dije que voy a filtrar la consulta. Que se llama consulta factura 6. Esto coincide, pero es más sobre la casualidad. Y el filtro que le dije es que la consulta, específicamente el código de cliente, es igual que lo que haya en formularios, específicamente en este formulario y específicamente en el campo de la cédula. Cerrar, guardar, y esto se llama, y debería crear una consulta, bueno no dice, yo lo voy a poner ahí, histórico. Macro, histórico de cliente. Vamos a ver ahí, tengo una falla. Bueno, voy a cortar un toque el video aquí, gente. Para resolver esta duda aquí, mientras lo saco, entonces para no atrasarme ahí con el video. Voy a parar aquí un toquecito y depuro este código y continúo.